Música Bienvenidos a otro video de Microscopía con Alfredo Vamos a hacer una serie de videos acerca de las cámaras digitales cuáles son las características principales de la cámara y qué significa cada una de estas Vamos a empezar desde lo más básico que es cómo funcionan los SSD y de ahí vamos a progresar a las características Lo primero que queremos aprender es cómo funciona básicamente un SSD y qué es un SSD El SSD o Charge Couple Device es un dispositivo de carga acoplada es un invento que tiene ya 50 años fue desarrollado en 1970 y lo que este dispositivo hace es utilizar diferentes capas de silicón por donde pasa la luz y este silicón libera a su vez electrones No hay muchas diferencias en los modelos de sensores CCD pero sí podemos distinguir tres tipos básicos y algunas subclases como es iluminación posterior y EMCCD que significa multiplicación de electrones en el SSD Son dos técnicas, dos subclases especiales para los sensores SSD Lo que sucede dentro del sensor CCD es que la luz que recibe se convierte en electrones Tenemos aquí los fotones que llegan directamente sobre el silicón y este silicón al ser golpeado por los fotones lo que libera son electrones Estos electrones después son capturados en un área especial que se conoce como cubo de potencial y tenemos ya la transformación de algo que es análogo como la luz a algo digital como son los electrones ¿Cómo se recolecta la luz de nuestro CCD? Detrás de la capa de silicón hay una serie de fotodiodos Si nosotros hiciéramos un aumento de alguna sección del sensor podemos ver que se encuentran ordenados series de fotodiodos y aquí es donde se recolecta la luz que recibe el sensor Nosotros tratamos a la luz como si fuera agua en términos de flujo de decir cuánta luz estamos recibiendo y en qué forma se recibe podemos hacer una analogía con la lluvia Si está lloviendo y ponemos en un área despejada varias cubetas o varios recipientes cada uno de los recipientes va a recibir diferentes cantidades de luz En el caso de los sensores cada uno de los pixeles actúa como si fuera un recipiente y cada uno de estos recipientes que es un pixel puede recibir y de hecho recibe diferentes cantidades de luz Para que nosotros podamos saber qué cantidad de luz hay en cada uno de nuestros pixeles tenemos que mover la luz del área de registro, del área donde está capturando la luz a nuestro registro paralelo En este registro paralelo lo que sucede es que vamos a ir transportando hileras de pixeles una hilera a la vez y esta hilera de pixeles se va a mantener en estado de espera hasta que pueda ser convertida en un formato digital Una de las limitantes es que solamente podemos transferir una hilera de pixeles a la vez Estos pixeles se encuentran montados sobre una banda sin fin una forma de decirlo y solamente podemos ir descargando hilera por hilera Una vez que estos pixeles se han llenado, han vaciado la primera hilera tenemos que transferir nuevamente los datos que tenemos en el registro paralelo hacia el registro serial En esta sección del registro serial es donde tenemos nuestro convertidor análogo digital y es donde hacemos la medición o el pesaje o la conversión de electrones a números digitales donde podemos ya tener un dato electrónico de nuestra imagen ¿Qué tipos de CCD tenemos? En los diseños del CCD tenemos básicamente tres tipos El primero de estos es de cuadro completo El segundo de ellos es medio cuadro, half frame o transferencia de cuadro Y por último tenemos el CCD interlineal Para las características de los CCD de cuadro completo podemos decir que tienen muy buena resolución espacial Una cosa que actúa en contra en lo que se refiere a tiempos de captura es que entre cada una de las adquisiciones y del procesamiento requerimos de un obturador y este obturador desafortunadamente nos retrasa el tiempo de captura entre cada uno de los fotogramas Para los CCD de half frame o transferencia de cuadro sabemos que los pixeles generalmente son grandes el campo visual no es muy grande y esto reduce e impacta directamente en la resolución de la imagen La mitad del sensor se encuentra bloqueado no recibe nada de luz pero tiene la ventaja de que la señal que está siendo recolectada en la mitad del cuadro se puede transferir muy rápidamente a la parte que está bloqueada de luz Esto hace que la transferencia de cuadro sea muy rápido Si usted está buscando una cámara que tenga mucha velocidad de captura puede utilizar una cámara de transferencia de cuadro Por último tenemos el CCD interlineal es el CCD más popular entre todos los que se utilizan en cámaras hoy en día hay una hilera que permite la captura de luz mientras que una hilera se encuentra bloqueada de ahí viene el nombre de interlineal y las zonas bloqueadas se utilizan para transferir la señal del registro paralelo al registro serial La ventaja de esto es que nuestra velocidad de procesamiento de transferencia de señal es mucho más rápida pero también vamos a perder resolución Vamos a comparar cómo se transfieren las señales desde el CCD en el cuadro completo transferencia de cuadro, half frame, medio cuadro y en el interlineal En el caso de full frame o cuadro completo tenemos siempre un obturador que está directamente sobre la zona de captura tenemos el área de nuestro registro paralelo y el área de nuestro registro serial Para iniciar la captura abrimos el obturador y dejamos que la luz llegue a cada uno de nuestros pixeles hasta que tenemos suficiente señal Después cerramos nuestro obturador y vamos a empezar con la transferencia de pixeles Recordarán que en lo que el cambio paralelo se refiere tenemos que transferir hilera de pixel por pixel y de ahí tenemos que hacer la transferencia del registro paralelo al registro serial donde pesamos o cuantificamos la luz y la información se convierte además de análogo a digital Este proceso se repite para todas las filas de pixeles y para cada uno de los pixeles que se encuentran Una vez que se completa la transferencia del pixel anterior continuamos con el que sigue y así sucesivamente Es solamente hasta que se han transferido todos los datos del sensor han sido medidos y pesados cuando podemos abrir nuevamente nuestro obturador y capturar el siguiente cuadro En la de transferencia de medio cuadro Half Frame Transfer tenemos nuestra zona de captura que se encuentra siempre expuesta está todo el tiempo capturando señal y una zona equivalente al obturador de cuadro completo con la diferencia de que este no es movible este es solamente una lámina o una materia sólida que está bloqueando el paso de la luz El registro paralelo se encuentra bajo la zona de luz bloqueada y nuestra zona de registro serial Ya que realizó la primera captura de datos estos datos se transfieren al registro paralelo mientras que la zona expuesta sigue recibiendo luz tenemos datos en el registro paralelo que van a ser transferidos al registro serial Ahora el primero de los pixeles se transfiere al registro serial donde va a ser nuevamente digitalizado y medido Este proceso se va a repetir para cada uno de los pixeles que se encuentran en la zona cubierta hasta que se vacíen todos los datos El resultado de esto es que tenemos un tiempo de captura mucho más rápido que en el cuadro completo En el CCD de transferencia interlineal tenemos nuevamente la sección bloqueada no es propiamente el obturador como les comenté, en realidad no hay movimiento de esta zona Tenemos nuestra zona de captura y el registro paralelo que se encuentra en el área oculta Aquí además tenemos más de un registro serial Una vez más, los datos del área de exposición son transferidos al registro paralelo mientras que la zona de captura sigue adquiriendo nuevos datos Del registro paralelo los datos pasan al registro serial y se convierten los datos al mismo tiempo lo que ahorra significativamente el tiempo de captura Nuevamente se repite todo el proceso de ir pasando cada uno de estos pixeles a nuestro registro serial hasta que se detiene la captura Una vez que se detiene la captura y todos los datos son procesados nuestras imágenes están completas La gran ventaja de esto es que tenemos más registros seriales entonces nuestro proceso va a ser más rápido Resumiendo sobre los tipos de sensores SSD que tenemos tenemos el sensor de cuadro completo cuyas características principales son tener alta resolución desafortunadamente el tiempo de captura es largo y no es un diseño popular Tenemos el Half Frame o medio cuadro es un SSD que tiene mala resolución como les comenté, tiene pixeles grandes pero tiene muy alta velocidad y es muy sensible y puede ser utilizado y de hecho es utilizado en estudios de medición de luz Y finalmente tenemos el diseño interlineal que es un sensor de alta resolución alta velocidad y actualmente es el más popular en las cámaras Vamos a hablar ahora del sensor CMOS Esto significa que es un semiconductor de óxido metálico complementario por sus siglas en inglés y tiene características como alta resolución alta velocidad alta sensibilidad y están reemplazando al SSD Si hacemos un diagrama comparativo con el SSD vamos a ver que tiene una estructura mucho más compleja y tiene más elementos dentro del propio sensor Lo primero que vamos a encontrar es una capa con microlentes después un filtro Bayer luego tenemos una capa que protege a los LEDs tenemos una capa donde se hace la fotoconversión una sección con fotodiodos una más con conexiones metálicas una más donde se encuentran los transistores y finalmente tenemos un sustrato de silicón La ventaja principal de este sensor está en su sistema de transferencia de luz Tenemos que la luz primero pasa sobre los microlentes representados en este diagrama por azul Después generalmente se coloca una sección de amplificadores para aumentar la señal y por último tenemos el lugar donde cada uno de los píxeles se convierte de análogo a digital Como ustedes saben la tecnología de CMOS se utiliza no solamente para sensores también se utiliza como registros de memoria Entonces tenemos que los sensores para fotografía se conocen como CMOS APS Esto significa que es un semiconductor de óxido metálico complementario basado en un sensor de píxeles activos Active Pixel Sensor De ahí que sean CMOS APS Igual que en el sensor CCD hay un recipiente o un pozo de electrones por cada píxel En cada uno de estos pozos la señal se amplifica y se convierte a formato digital evitando la transferencia paralela y serial de datos Y la desventaja que tenían este tipo de sensores es que el metalóxido no es tan sensible a la luz como lo es el sustrato de silicón Entonces requería colocar un microlente de enfrente de cada uno de los píxeles para que estos capturaran la mayor cantidad de luz lo que hacía que estos sensores en un principio fueran más caros Pero afortunadamente con la popularidad de estos sensores y las técnicas de producción en masa se van reduciendo cada vez más los costos de los sensores Aquí vamos a terminar Si tienen alguna duda dejar un comentario en la parte inferior y con gusto podemos hablar un poco más acerca de ello Gracias Gracias Gracias